Oh se tapado No le queda, se la tapa mucho la moto esa Muy gordo esa Jaja sale en el video Salió todo lo que estábamos diciendo Mirá hoy vino el Leo Con la Super X3M Renovada Pucha nueva Fue de gatilla boludo Mirá lo que es el cuerpo de aquel boludo Como para que no, no Ando en la vuelta este jugo No se vea Allá viene, era el gato no me lo peguen El Norte si esta nueva ahora ya nueva